Ahora vamos a hablar del ataque, ¿el ataque qué es? Pues el ataque sirve para muchas cosas, para dejar al contrario atrás, para cerrar un corte de grupo a grupo, suele ser un ataque bastante explosivo en el cual no puedes fallar, tienes que calcular muchísimo la distancia porque estamos hablando de que lo das todo en pocos segundos, en 30 o 40 segundos como mucho, entonces te la juegas, si quieres cerrar un corte tienes que saber que está muy cerca al siguiente grupo y que al máximo tal y como llegues podrás descansar a rueda o que quede poquito para hacer el cambio de disciplina, entonces un ataque suele ser siempre se arranca con algún piñón un poco más alto del que normalmente solemos ir para poder coger cadencia rápida e intentar bajar el máximo de piñones posibles de pie y moviendo la bicicleta cogido de abajo con el máximo de fuerza posible. Muchas veces nos pasará, arrancaremos y no seremos capaces de cerrar el corte y nos daremos cuenta de lo que verdaderamente es un ataque porque sinceramente te deja muy vacío, así que sobre todo en ese aspecto estar atentos de calcular bien la distancia. Pues la forma de entrenar los ataques es bien sencilla pero muy dura, ya que solemos hacerlo con pulsaciones muy altas, pues normalmente por lo menos nosotros lo que solemos hacer son pues entre 5 y 6 minutos, intentar hacer sprints de 20 segundos con tan solo 40 de descanso que parece muchísimo pero la verdad que se hace muy corto la recuperación e intentar hacerlo pues eso, potencia máxima, nosotros podemos llegar a mover cerca de los 1000 vatios si te entrenas con un potenciómetro, si no pues con el pulsómetro hay que olvidarse y intentar mover el máximo de desarrollo durante ese corto espacio de tiempo, durante 20 segundos como mucho, no hace falta tampoco estirarlo más, ya que lo que interesa es la potencia explosiva y con un corto periodo de recuperación, unos 40 segundos para no dejar que el cuerpo se relaje demasiado, esto lo repetimos entre 4, 5 o 6 veces y veréis que no parece mucho pero es bastante duro.